Hello Hey! Oh! 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 Oh, Dios mío! WOOOOOO! Qué pasa gente! Bienvenidos a mi PikaPika Welcome in the barrio Ya tu sabes, papi! Bienvenidos a vez más a un vídeo en el barrio claramente No estamos aquí en la playa, estamos en el barrio chaval Hoy les traigo un vídeo, que si tu hermana esta viendo el vídeo contigo las bragas se le van a caer a los pies, vale? Ok Pero para eso hoy me voy a traer aquí un negrón especial al barrio He traído a Project Play, ¿vale? Me lo he encontrado ahí caminando Y he dicho, oye, tío, échame acá, tío Y se ha venido Es que he llamado al taxi y no venía y pasaste tú ¿Tú has visto que yo estoy vendiendo ahora? Estoy metido en un negocio esto todo extraño, tío Estoy vendiendo tabacos cubanos ilegales, tío Sí, sí, tío Mira, en serio, mira Estos tabacos vienen directamente del barrio Entonces, nacido y criado en el barrio los tabacos, ¿eh? Pero tú quién eres ¿Eres la mano o algo o qué? Yo soy Tony Montana, tío El que se la mete a tu hermana Bueno, pues hoy vamos a hacer un vídeo súper que especial Resulta que cuando me fui de vacaciones Pues justamente creo que metieron nuevas modificaciones No me hagas spoiler, ¿vale? Que no lo he visto todavía Al centro movilístico Con lo cual vamos a aprovechar para tunearlo como Optimus Prime Aunque ya en teoría yo lo había tuneado así, ¿no? Y ponieron nuevos diseños y bla, 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 bla Y después Project Play Vamos a hacer con Project Play Unas carreras ilegales de camiones, chaval Oh, Dios Pero primero hay que tunearlo con el flow del barrio, ¿sabes? Porque si no tenemos flow, pues no tenemos flow Ok Quiero decir que en agosto saldrán unos vídeos especiales en el canal Con lo cual esperen y estén atentos Eso aparte de la película de Pika Pika Team Que está hermosa, bonita Pero sale en agosto, ¿vale? Al igual que queremos hacer una cosa Y es como una parodia de la canción Tú no me te cabras a la panpiche Pero en plan GTA V, ¿sabes? Y otras cositas Y el vlog de Cuba y tal, ¿vale? Son las 7 de la mañana Ok Y aquí empiezan nuestras vacaciones Ya, ya, suficiente spoilers Ya, ya me cayó ya la boca Y vamos a lo que veníamos Ah, pero si yo ya había tuneado mi camión de Optimus Prime, tío Ya, por eso, tío Es que a ti se... Se me había olvidado Ah, no, espera que... Unos detallitos de la vida, ¿eh? Venga, ya, ya, ya Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ah, no le había puesto frenos ni blindaje, tío Muy inteligente de tu parte, la verdad Este camión es nuevo, tío ¿Eh? A ver, ¿por qué no tenía frenos ni blindaje? Es que... A ver, tú no se lo has puesto Si no lo tendría, no es nuevo eso A ver, le hemos puesto el bucle en el barrio Las luces Tampoco tenía luces ¿Pero esto qué es, tío? Que es un coche Que yo tenía un coche sin las luces de Xenon, tío Esto no se puede, ¿eh? Es muy importante la luna... Hay que castigarte, tío Hay que meterte un castigo Sí, hay que... Me debo castigarme yo mismo Por no poner las luces de Xenon a este camión Joder Matrícula, por supuesto La pica-pica en el barrio ¿Dónde está pica-pica? Y la ponemos de... A ver, la de San Andreas, ¿no? Bueno, es que todas son San Andreas, ¿sabes? Eh... Optimus Prime ¿De qué color la tenía, tío? Eh... Voy a ponerse la blanca Da igual Pintura, color principal Creo que el color principal Sí lo tengo ya de Optimus Prime Y de hecho, la parte de adelante del camión Que se le ha cambiado Yo tenía el camión cuadrado Y le he puesto esta aquí, Top Flama Claro, le faltan las pinturas Que creo que eso se lo han puesto, ¿eh? Las pinturas ¿Se imaginan unas pinturas de llamas? Ahí en el camión Ya sería Optimus Prime clavado, ¿eh? Claro, claro Se me han olvidado los chistes, tío Pues eso va a ser Pues, tío Suspensión, claro Que es un camión sin suspensión, chaval Los camiones no llevan suspensión, ¿verdad? Eh... No Pues se queda así mismo Transmisión de carrera Se la ponemos El turbo que no puede faltar en el barrio, claramente Y el tipo de ruedas ¿Qué tipo de ruedas le ponemos a estos camiones? Bueno, aunque no se... Ah, mejoras se le puede poner Y humo de neumático, pues, rojo Porque es Optimus Prime, ¿vale? Si yo digo que es Optimus Prime Es Optimus Prime, ¿vale? Este es mi barrio, chaval Este es mi puto barrio ¿Por qué? Le ponemos aquí los tintes de ventanas oscuros, claro Para que nadie los vea Ah, claro ¿Dónde están los tatuajes? Los tatuajes, ¿qué estoy diciendo? Las pinturas ¿No habían puesto pinturas nuevas? Sí, pero eso era para el 4 de julio Que era el día de la independencia Y tú no estabas No, pero si yo los vi el otro ¡El otro día! El otro día, sí Exacto Ya, ya lo encontré Es en remolque, tío Es en remolque Qué susto me había dado Cubierta Nos vamos a remolque ¡Oh, chaval! El Optimus Prime americano, tío ¡Oh, my God! ¡Fuck yeah! Joder, este está top flama Y pega con ahí Con el estilo de Optimus Prime No pega para nada Pero yo digo que sí Porque este es mi barrio, ¿vale? Vale Le ponemos este mientras tanto Es que el americano Es muy... Esto es muy América, tío Optimus Prime viene... Este es... No, es que lo tengo yo Del África, tío Te reviento la vida, eh Optimus fue criado en el África, tío Y entonces no... No se le puede... No es muy americano que digamos, ¿no? Forever fighting freedom ¿Vale? Siempre pelear por la libertad ¿Vale? Esto es muy Optimus Prime Pero Optimus Prime se queda con... Este Águila de aquí, chaval Ya tú sabes Ahí ya está Cuidado, eh Cuidado Le ponemos este Águila de aquí La matrícula creo que ya la tengo, ¿no? Sí, exactamente Y le podemos... Bueno, la pintura es que no se la voy a dejar así Porque esto es muy Optimus Prime Mentira Eh... Color secundario lo dejamos igual Y armas Que ya se le había puesto, ¿verdad? Eh... Torres, torretos frontales Y traseras Para disparar ahí Joder, mire el Águila que tiene atrás, tío ¿Sabes a quién se parece, tío? A tu hermana Ay, Dios mío Lo que hay que aguantar, tío A ver... A ver Vamos a salirnos ya de aquí, ¿vale? Va... ¡Uuuh! Chaval ¿Cómo está mi Optimus Prime en el barrio? ¡Uuh! Flipo, chaval ¡Está todo flama! Sí, sí, lo está, lo está ¡Está todo flama! Vale, vale Vale Progen, creo que ya tenemos a Optimus Prime, ¿vale? Con lo cual, ahora Hay que hacer una guerra de Transformers, ¿vale? Me lo acabo de inventar, ¿vale? Me lo acabo de inventar Ya, ya, ya Monta, monta Porque, claro Tenemos que hacer carreras ilegales de estos camiones, ¿eh? Nunca he visto antes en YouTube Con lo cual, eh... Vamos a salir Vamos a salir ¡Joder! Mira qué lindo se ve el camión, chaval ¡Eh! Me están disparando ¡Uuuh! Mira, creo que soy Me atrevo a decir Me atrevo Porque yo soy el negrón del barrio, ¿vale? Me atrevo a decir Que este es el centro movilístico Más bonito De todo YouTube Que va, ahí te has saltado 10 pueblos, ¿eh? Porque aún no has visto No, 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 no Me atrevo yo a decirlo Me atrevo a decir que este es el centro movilístico más bonito, chaval No has visto el mío, no hables nada Todos ustedes lo pintan de amarillo Con la parte delante cuadrada tofea Pero mira Este es el más bonito, chaval Ahora copiarme Todos los suscriptores que tunean este coche así Optimus Prime, chaval Vale, ¿sabes qué crash es eso? Que no tengo minimapa, tío No tengo minimapa Y ahora no sé para dónde voy Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta Con, claro, Optimus Prime Que no se parece a Optimus Prime Pero es Optimus Prime, ¿vale? Con lo cual, claro, que no me voy a olvidar de los chistes Que es un vídeo de Samuel Pica Pica Sin olvidarse de los chistes, ¿eh? Pues un vídeo de mierda Esto yo lo corto, ¿eh? Esto yo lo corto Vale, es demasiado agresivo Pero antes de hacer los chistes Me gustaría mandarle un saludo a Propardo19 Por mandarme su foto del Lamborghini Que tuneé en el vídeo anterior por Twitter Y ustedes lo saben Pueden seguir en Twitter e Instagram Si quieren informarse un poco más Del negrón del barrio, ¿no? Esto también lo corto Pero en serio Estamos con nuestro Optimus Prime Claro, me he salido de la partida Porque los suscriptores me estaban matando Y la policía y tal Y bla, bla, bla Como siempre, típico, típico Esto no puede faltar Con lo cual, me voy a montar en mi Optimus Prime Que no es Optimus Prime Pero sí es Optimus Prime Eh... Y vamos a irnos al aeropuerto de Trevor Porque vamos a hacer carreras ilegales Y minijuegos con este tipo de coches Claro, ¿no? Obviamente, compañero Lo hacemos de noche Porque de día la gente ve Que este camión es Optimus Prime Y eso es lo que queremos esconder de la gente ¿Sabes? Exacto, exacto Tío, ¿pero qué es eso? ¿Qué camión más feo es eso, tío? Míralo, tío A ver, está bonito Está bonito Pero el mío es más original, ¿no? Ese hacemos que voten en los comentarios cuál es mejor Votar cuál es el más bonito Pero es que vas a ganar tú, tío Es tu canal, loco Pero es que, tío Es que todo el mundo siempre le da la cabeza a esta tofea, tío No me choques No me choques a Optimus Prime Que si no se transforma, tío Y no querrás que Optimus Prime se transforme, ¿no? Oye, mi camión es más largo que el tuyo, tío Por la cabeza Hostia, es verdad Es más largo, tío Secreto Vaya, hemos encontrado un secreto Mi camión es más largo, ¿vale? O sea que mi camión la tiene más larga que la tuya, ¿no? Se podría decir A ver, a ver Esto es lo que vamos a hacer, ¿vale? Estamos aquí con Optimus Prime Y el primo de Optimus Prime, ¿vale? Que viene de Angola Ha venido a Angola la semana pasada Resulta que ahí está el aeropuerto de Trevor Claro, no somos ciegos, ¿no? Me salté los chistes de nuevo, ¿eh? Y pues yo y el primo de Optimus Prime Que ha venido de Angola Pues vamos a hacer una carrerita especial De tal manera que vamos a salir desde aquí En la carretera que viene, el cruce Vamos a doblar a la derecha Entrar al aeropuerto de Trevor Hasta que el aeropuerto de Trevor Haga el cruce a la izquierda, ¿no? Sabes que el aeropuerto de Trevor Es un cruce a la izquierda Ahí tenemos que parar el camión Justo antes del cruce Dejar el remolque Dar la vuelta por el aeropuerto de Trevor Virar y pillar el remolque Y parquearse justamente aquí de nuevo Vale Y el que pierda Pues le tiene que dar Pues una tarjeta de No, 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 no De tarjetas ni nada De mierdas Dale Vale, vale Casi cuela Casi cuela Casi cuela Uno Dos Y tres Que estrapa, tío Es que estraposo, tío Vámonos Ay, cuidado Ay Vámonos Venimos en el helicóptero Ay, en el helicóptero Ay, en el helicóptero Ay Ay, oh, shit No seas desgraciado No seas desgraciado No seas desgraciado Mano, tío Que desgraciado Hay que parquearlo aquí Hay que parquearlo aquí No te puedes pasar del parqueo, eh Ay, joder Desgraciado, tío Ay, joder Al tuyo corre más, tío Cabrón El tuyo corre más No, no, no Corren igual No, no Con tuyo corre más Qué va, qué va Eso es una... Joder, pero corren rápido Los cabrones, eh Sí, sí, sí Lo que pasa... Cabrón, pero no te metas en el medio Que hacía, tío Que me hacía Que me hacía Desgraciado Eres tramposo, tío Eres tramposo Es que maldita, tío A ver Qué te ha pasado, tío Joder, que me he equivocado, tío ¿A dónde voy yo, tío? Vamos, rápido, 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 rápido Venga Pero cabrón Pero no des la vuelta así Pero qué haces Hombre, yo qué sé, tío Pero tío Qué cabrón es tío Eres tramposo, tío Hay una piedra, hay una piedra Este camión vuelve y todo No, no, no No puede ganar este tío ¡Sas! Pero qué haces, tío Qué haces Eres tramposo, tío Eso no se vale En el África no A que tú en el África no me haces eso, tío Te he pagado Te he pagado con la misma moneda Desgraciado Bueno, pues ¡Ah! Te has ido, te has ido Joder, alcalá Pero tienes que parquearte Tienes que parquearte bien ahí Si no, no vale, ¿vale? Tienes que parquearte bien, tío Si no te parqueas bien Pues no has ganado, ¿vale? Nos estamos inventando las reglas ahí al momento, ¿sabes? El primero en coger el remolque gana Vale, vale Pero hay que hacerlo, pero dando curvas así, to flama Sí, sí, en plan Porque estos camiones no dan curvas, ¿sabes? Vale, te toca a ti Primero tú Tu camión hace mejor derrape que este Mira, primero tú y luego me toca a mí Y el primero Vale, vale, vale Si hacemos los dos la primera vez Pues es empate, ¿vale? Vale, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Optimus Prime Música, música, todo flama en el barrio Pam, pam El Samuel Ahí viene, ahí se viene Se viene, se viene Que este es el negrón del barrio Mira, mira esta curva que voy a dar, chaval ¡Ah! Qué susto me he dado, tío Buaya curva, ¿eh? Increíble Pero con curvas, ¿eh? Con curvas todo flamas, ¿eh? Claro, tío ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, shit! Pero, tío, ¿has visto eso? ¡Y lo he grabado! ¿Has visto eso? ¿Qué? Pero, tío No, no puede ser Que épico, tío Que épico, Samuel Tío, por Dios ¿Qué fue eso, tío? ¿Pero qué era? ¿Cómo te hice una curva así? Con un camión de estos, tío Vale, vamos con los chistes Y el primer chiste dice Esposa Dice la esposa al marido, ¿no? Al esposo Pues claramente, ¿no? Amor, estoy embarazada ¿Qué te gustaría que fuera? Y dice el esposo, ¿no? Una broma Y tú Dice la esposa Que fuera tuyo ¡Oh! Ni puta gracia Hay otro Hay otro Que esto sí me gusta Que dice Un amigo le pregunta a otro Oye, ¿en qué trabajas? Muevo vacas Ah, eres granjero No, soy profesor de Zumba Esta, esta Ese es bueno Cuando lo escuché No lo pillas, tío Profesor de Zumba Sí, sí, sí Pues nada Espero que les haya gustado Este hermoso vídeo Con Optimus Prime Que no es Optimus Prime Pero sí es Optimus Prime Con lo cual En las carreras ilegales De centro movilístico Si quieren más Cosas random Con los camiones Y cosas así Pues decírmelo En los comentarios No lo voy a decir En la descripción El canal de Project Estar en la descripción Por si quieren pasar Y así que nada Pero antes, antes Que digan en los comentarios ¿Cuál es el mejor camión, tío? Pues supuestamente Que el mío, ¿sabes? Vale Es que mirar Están guapos los dos Pero quiero que Saberlo, ¿sabes? Pero el mío es el mejor De todo YouTube, chaval Vale, vale, vale Y yo no te digo nada Ya está Ya está Así que nada Eso Tenga mucho flow Tenga mucho pica pica Y hasta el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao